Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, qué gusto recibirlos. Hoy vamos a hablar en este video de Tomás Rincón. Sí, ¿por qué es noticia el venezolano? Pues porque su club en Torino, que está teniendo una campaña nefasta de las peores de su historia, está en puestos de defensa y con muchas probabilidades de perder la categoría, pues ha cambiado de técnico. Y quiero analizar aquí con ustedes si este cambio de entrenador, la salida de Marco Llamparo, de llegada de David de Nicola, beneficia, perjudica o no cambia el estatus del venezolano. Es el tema que vamos a tratar el día de hoy en este video. Comenzar por entrar en contexto, quiero explicarles por qué es bastante compleja la situación del Torino y para que ustedes un poco entiendan, los que nos siguen, el calcio, el fútbol italiano y la Serie A desde así muy de cerca, para que entiendan un poco en qué torbellino está metido Tomás Rincón. El equipo venía muy mal ya, el Torino, este último fin de semana, empató en casa con el Spezia. Spezia es el único equipo debutante este año en la Serie A, viene de la segunda, ascendió y estaba debutando en la Serie A, está haciendo una muy buena campaña, de hecho acaba de eliminar a la Roma también de la Copa Italia, pero bueno, en la Spezia a los 7 minutos sufrió una expulsión, se quedó con 10 hombres y aún así el Torino, el primer remate a puerta se lo hizo el minuto 87. Quedó 0 a 0 el partido, pero fue una actuación realmente penosa, la del cuadro de Tomás Rincón, que por cierto no estuvo en ese partido, porque tenía acumulación de amarillas. Fue tan penosa ya esa presentación, aunque no perdieron, empataron, pero empatar en casa con un equipo debutante recién ascendido, con prácticamente 83 minutos más el añadido, con un hombre más, no podía aguantarse más. Y bueno, no es un despido sorpresivo, para nada, más bien muchos consideran que aguantó demasiado el presidente del Torino, Urbano Caero, para hacerlo, el tema es que Jean Pablo tenía un contrato hasta 2023 pesado, alto, de mucho dinero, y bueno, Santiago obviamente significa hacer ese finiquito y es mucho dinero para el club, pero ya no podía aguantarse más. El equipo está ante penúltimo, puesto de descenso, apenas dos victorias en 18 jornadas. Imagínense ustedes, solo dos victorias en 18 jornadas, apenas 13 puntos cosechados de 54 que se han disputado en esas 18 fechas. Ninguna de esas dos victorias fue en casa, son números para un equipo grande en Italia como el Torino realmente malos. Y más tomando en cuenta que Marco Jean Pablo está considerado como un gran maestro del fútbol, de hecho él asume, algunos consideran con un poco de prepotencia esa figura de un hombre que viene a enseñar de fútbol allá donde vaya, y bueno, con un verbo muy filosófico que creo que al final terminó chocando con la filosofía del club. Se supone que le iba a abrir un ciclo, borrar la temporada pasada del Torino, que ya de por sí fue muy mala y estuvo a punto de descender, y al final no termina ni siquiera completando la primera vuelta. Ese verbo filosófico choca con la historia del Torino, como les digo, un equipo acostumbrado a la garra, como es ese animal que los representa, a la entrega, a la grinta, como llaman en Italia, esa fuerza que se imprime, ese extra de sudar la camiseta y de darlo todo por la entidad. Y cuando el equipo, que ya estaba urgido, necesitaba salir, como se usa aquella frase de César Parías, con el cuchillo entre los dientes, a matar o morir, todo lo contrario, el verbo era de filosofía, y no, no, chocaba y era que el equipo nunca se le vio esa garra que tanto se esperara. Comenzaron obviamente a surgir las opciones, ¿quién puede sustituir a Marco Giampaolo? Ya sabemos quién es, pero en ese momento comenzaban, como siempre, cuando en estas situaciones a salir nombres. El primero, muchos se sorprenderán, el primer nombre que aparece es el de Jampiero Ventura, ¿sí? Jampiero Ventura. ¿Recuerdan ustedes Italia fuera del Mundial de Rusia 2018, en el repechaje con Suecia? ¿Sí? ¿Quién era el técnico de la zurra? Era Jampiero Ventura, el que hizo el milagro de dejar fuera de un Mundial a la selección italiana. Quedó muy mal su imagen, muy trastocada con esa eliminación de Italia histórica, pero en el Torino hizo un grandísimo trabajo y es el técnico más longevo, por cierta edad, pero sobre todo más ganador de los últimos 25 años en el club. Bien al club, pues, le tienen estima y recuerdan ese periodo. Por eso sonaba Ventura, que ahora mismo, el año pasado dirigió a la selección italiana en Serie B, este año está sin equipo. Sonó también Moreno Longo, terminó la temporada pasada, sigue con contrato en el club, lo siguen pagando, aunque lo habían sentado para que llegara al Gianpaolo y podían traerlo, pero al final no lo tomaron. Pero tenía mucha posibilidad de volver Moreno Longo. Roberto Donadoni, otro técnico de prestigio en Italia, que se desvinculó, estaba en el fútbol chino, en la liga china, está sin equipo ahora, también había sonado. E incluso Leonardo Semplic, Leonardo Semplic dirigió a la SPAL, lo llegó a ascender a primera y lo dirigió el año pasado, que terminó descendiendo. Bueno, él coincidió en el SPAL, Semplic, con el director deportivo actual del Torino, Daniel Evagnati, coincidieron, se conocen, y era una opción que él veía bien, porque también estaba desvinculado, perdón. Ninguno de ellos. Al final, David Nicola fue jugador del Torino en la década de los 90, al principio de 2000. El primer año que Urbano Caer, el actual presidente del Torino, llegó el primer año que él tomó el equipo, ellos lograron ascender de Serie B a Serie A, en un playoff que recuerdan mucho a los fanáticos del Torino contra el Mantua, y el gol, que prácticamente encarrila ese partido para el ascenso, lo marcó David Nicola, que era defensor en ese momento del club del Torino. Así que, obviamente, eso fue ya en el año 2006, ese ascenso ante el Mantua. Entonces, digamos que esa afinidad es un hombre de la casa, que conoce el ambiente, que tiene esa fuerza, esas ganas, esa garra, esa grinta, que llaman en Italia, que conecta inmediatamente con el equipo. Pero, ¿cómo le dio a David Nicola como entrenador? Bueno, es un técnico acostumbrado a las sorpresas, a dar eso sobre todo a los milagros. Yo diría, más que sorpresa, a los milagros. La situación es muy complicada. Tiene dos ascensos en su carrera. Ascendió a Serie A al Livorno y después al Crotone, que era debutante en ese momento. Y tiene dos salvaciones en extremis y hasta milagrosas, con el propio Crotone, que lo logró salvar, y luego, bueno, hizo un recorrido en bicicleta como promesa y todo eso, en 2017. Aquella vez que Crotone utilizó en el calentamiento una camiseta con la bandera de Venezuela, recordarán ustedes, bueno, y terminó salvándose. Muchos lo recordarán. Bueno, era David Nicola, el técnico, que ya tenía afinidad con Venezuela de alguna manera. Y a Genova el año pasado también lo salvó. O sea, que tiene dos ascensos y dos salvaciones importantes. Y a lo que se le está pidiendo era el Torino. El Torino no puede aspirar a amenazas, sino a salvarse. Y creo que Nicola, pues, tiene bastante experiencia en ese sentido. Claro está, tú le vas a pedir que se salve por lo complicado que está. Ya les di los números. Pero ojo que este es un equipo que tiene una plantilla para aspirar a muchísimo más. Uno imagina que con hombres como Velotti, su capitán, el goleador delantero de la selección también, Ben Sirigu, el guardameta, Izzo, el central, Tomás Rincón, Lukic, el serbio. Con jugadores como esos, no pueden esperar solamente a salvarse. Tienen que esperar mucho más. Pero como está en una situación difícil, bueno, con esta plantilla no debería tener problemas para salvarse. Además, tiene toda la segunda vuelta por delante para hacer puntos. Yo creo que eso es un buen auspicio. Aunque también en la plantilla del Torino hay algunos jugadores que yo consideraría hasta sobrevalorados, ¿no? En el caso de Timón de Saza, por ejemplo, de Verdi. Son jugadores caros y que pareciera que hacen más ruido de lo que realmente terminan aportando. El debut de David de Nicola será este viernes en el Estadio Vigorito de Benevento. El equipo que dirige Pipo Inzaghi, que viene bien. Así que va a ser una buena prueba. Y además, Tomás Rincón regresa ya luego de cumplir la sanción. Ahora, lo que era la esencia de que yo quería hacer este video. ¿Cómo afecta este cambio? Ya hablándoles y ya les presenté el contexto. ¿Cómo cambia o cómo puede afectar la situación actual de Tomás Rincón con este cambio de entrenador? Muchos pensaban que con Gianpaolo iba a perder el puesto y terminó jugando. Y terminó incluso, muchas veces lo puso hasta de volante ofensivo. Siempre lo utilizaba. Esa es la gran pregunta. En principio hay que hablar de la parte táctica. Gianpaolo comenzó con el 4-4-2 y con todas esas derrotas que venía acumulando empezó a mover las piezas, a ver qué así. Terminó jugando con el 3-5-2. El 3-5-2 es el esquema favorito de Nicola. Es decir, ese cambio que en su momento por urgencia hizo Gianpaolo terminó ayudando a Nicola porque ya le deja al equipo, digamos, con la lección del 3-5-2 aprendida. Y va a llegar directo a manejar ese mismo esquema. En ese 3-5-2 hay un tribote, tres volantes centrales, Rincón. Rincón prácticamente siempre era uno de esos tres volantes que utilizaba Gianpaolo allí. Linetti, el polaco, Lukic, el serbio, Omeite, este francés que por cierto acaba de ser prestado en Mila, pero de esos tres junto a Rincón, de los tres siempre jugaban, de esos cuatro siempre jugaban tres. Y Rincón era prácticamente uno fijo. Pero más allá del esquema, algo que sí vamos a ver, más allá del 3-5-2 de Nicola, pide practicidad, pide orgullo, pide sentido de pertenencia, amor a la camiseta. Esas son las bases de Nicola y creo que allí encaja muy bien perfectamente Tomás Rincón. Rincón, desde que llegó al Torino en 2017 ha tenido cuatro entrenadores. Ya Nicola será el quinto. Con los cuatro entrenadores siempre fue titular Tomás Rincón. Con Mihailovic, que fue el técnico que lo trajo. Con Mazzarri, creo que con el que más jugó, el que más tiempo duró, siempre fue titular. Con Longo, desde poco tiempo que estuvo la temporada pasada, también lo utilizó. Y con Gianpaolo este año, las 18 fechas que dirigió Gianpaolo, también fue uno de los que más minutos acumuló. Así que Tomás Rincón siempre fue titular. Y bueno, ahora obviamente, con la marcha de M&T, quedan prácticamente tres volantes centrales principales. Pero no hay grandes reemplazos. Por eso se va a hacer en este mercado de enviarlo que ya está abierto, una de las líneas más reforzadas. Jasmine Curtis, por cierto, es un nombre que al parecer está sonando con fuerza. Ya jugó el Torino hace algunos años. Hoy está en el Parma. El Parma no se quiere desprender de él, pero está sonando bastante con fuerza. El otro es Laz Sean, jugador internacional danés que estuvo en aquel fantástico Ajax. Pasó al Génova. En el Génova coincidió con Nicola y por eso Nicola lo está pidiendo, porque ahora el Génova lo dejó libre. Está sin contrato y pudiera llegar fácilmente al Torino, aunque él prefiere regresar a Holanda. Parece que pudiera llegar al Ajax también. Es Stanislas Lobotka, ex jugador del Celta. Hoy pertenece al Napoli. No juega prácticamente en el Napoli. Pudiera llegar a préstamo también, volante central. Esos son los nombres que de momento están sonando Sean, Kurtich y Lobotka. A ver que pudieran ayudar a echar una mano allí en la zona. También están buscando reforzar otras posiciones, como el paraguayo Sanabria para el ataque, que ya lo tuvo Nicola también en el Génova. Joe Pedro, un jugador que a mí me gusta muchísimo. El brasileño del Cagliari. Y de Frel también, una segunda punta del Sassuolo. Estuvo en la Roma, que es un muy buen jugador. Son algunos de los refuerzos que suenan para el Torino. En conclusión, ¿cómo queda Tomás Rincón con el cambio de técnico en el Toro? Bueno, lo primero que hay que decir, lo repito, siempre ha sido regular. Siempre ha rendido, mantiene una línea muy pareja siempre. Yo creo que con Nicola no va a cambiar. Como no cambió con los cuatro técnicos anteriores, creo que con Nicola va a seguir teniendo su oportunidad. Y sobre todo, sobre todo, porque Nicola gusta del tipo de jugador como Tomás Rincón. No solamente en lo futbolístico, sino en la entrega, en la garra, en la fuerza, en esa manera agonística de siempre, de vivir cada minuto del partido, de ir a disputar cada pelota. Eso, que es lo que le va a pedir a la mayoría de los jugadores, que parecen un poco desanimados, a Rincón no tiene ni que pedírselo, porque es el estilo de juego. Esa garra, esa manera de subir la camiseta que Tomás Rincón siempre demuestra. Con mucha entrega. Seguramente el mercado va a traer otros volantes, va a alimentar la competencia, pero yo estoy seguro que Tomás Rincón va a seguir siendo protagonista en este de Torino. Esa es mi opinión. Aquí se las dejo. Quiero leer más de ustedes también cómo ven esta nueva situación del Torino, si se va a salvar, si creen que es una buena opción la llegada de David y Nicola. Todo eso lo vamos también a debatir un poco y a comentar, a intercambiar opiniones en los comentarios. Esa es la invitación que les hago. Que comenten, que compartan, que se suscriban si no lo han hecho, que le den like al video si les ha gustado. Y bueno, que nos reencontremos acá con más temas de fútbol, como siempre, en un nuevo video. Hasta la próxima. Chao.